El líder revolucionario chileno, Salvador Allende, habla de su relación con Ernesto Che Guevara y el vínculo que los unió con el socialismo. El líder revolucionario chileno, Salvador Allende, habla de su relación con Ernesto Che Guevara y el vínculo que los unió. Y al mismo tiempo una ironía mordaz, que desarmaba, que golpeaba, que castigaba. Pero esencialmente era un hombre, en el más amplio sentido de la palabra. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Además, en el libro que a mí me regalara, Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos, buscar lo mismo. Con lo cual estaba señalando que comprendía, que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado. Y que creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Él lo comprendía, lo compartía. Se daba cuenta entonces, exactamente, de la realidad de cada país y de cada pueblo. Por lo tanto, no era un hombre sectario, ni un hombre dogmático, sino que era un hombre abierto. Con una gran disciplina interior, pero al mismo tiempo capaz de comprender las disciplinas de otros hombres y las características de otros pueblos. Los uruguayos Mario Benedetti y Daniel Viglietti. Texto, música y voz. En homenaje a Salvador Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, 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 no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten cientos de miles por todo Chile. No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio, nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada Tuvieron que creer que era otro ejército Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo Y tenía en sus manos un fusil y un mandato Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios Porque el hombre de la paz era una fortaleza Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas Tuvieron que convertirse en pesadilla Para vencer al hombre de la paz tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte Matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad Para matar al hombre que era un pueblo Tuvieron que quedarse sin el pueblo Sí, 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 el cobre nuestro Sí, sí, no ha de bastarnos Queremos todo lo siempre ajeno Lo nunca nuestro lo tomaremos Cientos de miles por todo Chile No, 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 manos vacías No, no, si nos preguntan Contestaremos con el arado Con el martillo y el guerrillero Cientos de miles por todo Chile Sí, 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 con alegría Sí, 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 haremos nuestra La cordillera, la patria toda Su ancha ternura, su fuerza larga Cientos de miles por todo Chile Cientos de miles por todo Chile Todos armados por todo Chile Cientos de miles por todo Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!